En Guerrero, el gobierno estatal trabaja bien para lograr que la ciudadanía viva en paz y en un lugar seguro, resaltó el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez al encabezar el izamiento a media hasta de la bandera nacional en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017 en la esplanada de la Casa del Pueblo. Por seguir fortaleciendo el trabajo de la Secretaría de Protección Civil, por seguir fortaleciendo estos esfuerzos que se hacen para que Guerrero sea un lugar más seguro, para que en Guerrero gocemos de la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien en beneficio de los guerrerenses. Hoy conmemoramos esta fecha con dolor pero también con esperanza, con la esperanza de que tendremos un futuro mejor, con la esperanza de que tendremos el trabajo necesario para que Guerrero tenga la tranquilidad y podamos estar todos más seguros. Durante el acto cívico se colocó una corona de flores al pie del Ávaro Patrio en memoria de las víctimas de los sismos. RTG Noticias, Felipe Zurica. RTG Noticias, Felipe Zurica.